Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo video te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te de cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. La madre de un niño de 6 años ha comunicado el fallecimiento de su hijo, aparentemente debido a síntomas de dengue hemorrágico, en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Di María Viñas, madre del pequeño rey Ángel Minaya Viñas, ha informado que su hijo fue ingresado en dicho centro de salud tras presentar síntomas de la enfermedad y lamentablemente falleció horas después. El cuerpo del niño está siendo velado en la funeraria Sabina de Buenos Aires de Herrera, ubicada en el municipio Santo Domingo Oeste. Según relatos de la madre, el ingreso del niño al hospital se debió a la manifestación de fiebre, dolor de cabeza, vómitos y otros síntomas asociados al dengue. El dengue sigue afectando a la población, con un incremento en los casos de hospitalización a diario. Se observa un crecimiento constante en el número de casos sospechosos que ingresan a los hospitales pediátricos del Distrito Nacional. A nivel general, se han registrado aproximadamente 682 pacientes con síntomas febriles ingresando a los centros de salud, a los que se suman aquellos pacientes con síntomas gripales y virus respiratorios, que han aumentado su frecuencia en las últimas semanas. Por otro lado, acabamos de recibir una información de que, un joven de 18 años, identificado como Devery Santos, resultó herido de bala en la cabeza en un incidente confuso que tuvo lugar en el cerro detrás del Colegio Kenia en Navarrete. Las autoridades están llevando a cabo una investigación preliminar sobre el incidente. El joven, quien es nieto de Juanito Sebenó, se encuentra actualmente recibiendo atención médica en un centro de salud en Santiago, donde será sometido a una cirugía para extraer el proyectil. El hecho ocurrió en las cercanías de la localidad de Altagracia en Navarrete y generó una respuesta de emergencia para trasladar a Devery Santos a la ciudad de Santiago. Las circunstancias exactas que llevaron al joven a detonarse él mismo el arma en la cabeza aún no han sido esclarecidas, y las autoridades continúan investigando el caso.